¿Qué pasa si Daniel Villegas se encuentra en prisión? Esta confesión del crimen fue coaccionada. El día de hoy, el detective que arrestó a Daniel y que logró que él confesara el crimen, Al Márquez, estuvo en el estrado y fue severamente cuestionado por el abogado defensor. Muchas de las veces Márquez afirmó que no recordaba lo que había sucedido o desconocía los hechos. Un absunto importante a destacar es que Márquez trabaja actualmente dentro del condado como auxiliar de la corte del juez Patrick García. Sin embargo, el juez iba a rendir testimonio en favor de Daniel Villegas el día de hoy. Sin embargo, este testimonio fue descartado a través de una moción. Otro de los asuntos importantes es que se manejó mucho de que no había evidencia física que permitiera hacer una colección entre Daniel Villegas y el crimen. Se prevé que la audiencia continuará el día de mañana con el testimonio de Márquez, quien de nuevo volverá a ser interrogado por la defensa. Además, se prevé que un experto en convicciones erróneas esté presente. El argumento del señor dice que después de 16 años están sacando esto a... Sí, y eso es por el dinero. Nunca fue porque nunca queríamos. Siempre estaba tratando de hallar una manera de hacerlo. Pero él está diciendo que no quisimos. No, sí quisimos. Yo siempre toda mi vida, de cuando a él lo metieron, me mantengo diciendo a todo el mundo que mi hijo fue inocente, pero nadie me quiso ayudar. Y es cuando se dio cuenta John Mimbella y él dijo que él me iba a ayudar y que no me apurara por el dinero. Y como digo, le ha salido a él 200 mil dólares. ¿Dónde crees que yo voy a sacar ese tipo de dinero? Por supuesto que le mantemos informado de todos los detalles a través de nuestra página de internet. Transmitiendo desde la Corte del Condado y con imágenes de César Flores, Carla Guevara.